El disco que nunca, pero nunca, pero nunca voy a poder tirar, es esta joya de Almendra, que casualmente estaba en lo de mis papás, es un disco que estaba en la colección de ellos, y que un día tuve la suerte de que venga Edelmiro Molinari a mi casa, venga a tocar la guitarra, estuvimos con unos amigos haciendo unas cosas, estábamos grabando algo, y bueno, pasó él, y cuando le mostré que tenía el vinilo, le dije, perdón Edel, pero no me lo firmarías, y bueno, me firmó el disco Edelmiro Molinari, de Almendra, bueno, ya lo conocen, él estuvo en Color Humano después, y bueno, la verdad que este disco es un tesoro que voy a tener para siempre en casa, que no me pienso desprender, nunca. Mi placer culposo sería este disco de Amy Winehouse, que me parece una cantante extraordinaria, quizás no es la música que yo toco, que tiene que ver con el estilo que yo suelo hacer con mi música, pero sí que me rompe la cabeza el disco, la producción, la voz, las canciones, entonces la verdad que a veces me encuentro cantando estas canciones a viva voz, y quizás diría, bueno, ojalá que no me cruce a un fanático del bordo ahí por la cuadra, mientras yo estoy cantando a full temas de Amy Winehouse. El disco que más veces compré, como antes mencioné, muy fanático de Nirvana desde chico, y compré todas las ediciones posibles de todo, o sea, lo tenía en disco, en CD, lo tengo varias veces, después tengo una que viene con temas que quedaron afuera, con versiones en vivo, y después, bueno, también me lo compré en vinilo, un disco que a mí me marcó, creo que es probable que te diga que me hice guitarrista por este disco, o empecé a sacar las canciones y a animarme a hacer mis propias canciones a partir de este disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!